Eduardo Salazar, enviado de NMAS, Lalo, adelante, escuchamos tu crónica. Mi querido Juanpa, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Son las seis de la tarde con diez minutos, tiempo de Acapulco, y la situación sigue siendo caótica. La desesperación de la gente, la desesperanza de la gente crece minuto a minuto. Sigue buena parte del puerto de Acapulco sin luz. Yo diría que más del 90% del puerto de Acapulco no tiene electricidad. Y eso aumenta el enojo y la desesperación de la gente. Y al no haber electricidad, tampoco hay combustible. Y eso también hace que los vehículos no puedan circular, que la gente esté desesperada, que no haya movilidad, que tenga que caminar grandes distancias, kilómetros, para poder conseguir algo de comer o algo de beber. Desgraciadamente, como no hay agua, no hay comida, porque la que había en los centros comerciales o en las tiendas de conveniencia, pues prácticamente ya se acabó con esto de los saqueos. También crece el enojo de la gente porque la ayuda llega a cuentagotas y no es que no se les quiera ayudar. Lo que pasa es que hay condiciones muy difíciles para que les puedan ayudar y traer comida y traer víveres. Ya se está organizando el ejército mexicano, como siempre, la Marina también, la Guardia Nacional, en fin, el gobierno federal se está organizando. Pero, insisto, es un proceso muy lento y eso a la gente cada vez le angustia más. Y el enojo también está creciendo y eso está complicado porque dicen que pueden entrar algunas personas a las casas que están, por ejemplo, en las zonas altas de Acapulco y tomar todo lo que encuentren a su paso. En fin, es un tema muy angustiante, muy peligroso. También, pues, se está nublando. Por momentos empiezan a caer algunas gotas y eso angustia muchísimo a las personas. Aquí estoy muy cerca de la carretera escénica, que, por cierto, nada más está abierta en uno de los carriles. Y podemos ver la destrucción que hay, pues, en todo lo alrededor. Aquí donde estamos, el huracán Otis entró con muchísima fuerza. Fue un torbellino que durante cuatro o cinco horas, pues, arrastró con todo a su paso. Y lo que queda son simplemente construcciones de materiales fuertes. Pero todo lo que es las paredes, por ejemplo, o los techos de palma, o los cristales, o las estructuras, simplemente volaron por todos lados. Juan Pablo, también tuve la oportunidad de hacer un recorrido en un hotel que está en la zona, pues, del Acapulco tradicional, en la parte alta, es un hotel modesto. Y ahí estaban unos marinos de petróleos mexicanos que estuvieron a la deriva durante la tormenta. Durante seis horas su embarcación se hundió. Es estas embarcaciones que usan para remolcar grandes petroleros. Bueno, esta embarcación se hundió, pesa 300 toneladas la embarcación y simplemente, dicen los marinos, el agua los trataba como hojas de papel. Vamos a escuchar lo que nos cuentan, porque además están desesperados. Una vez que los salvaron, los salvó la marina, los llevó a tierra, pero ahora están atrapados aquí en Acapulco y no encuentran la forma de regresar a sus casas. Uno de ellos está seriamente lesionado. ¿Ustedes estaban en este hotel o qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Cuál es su nombre? Oscar Galomo, para servirles. ¿De dónde es usted, Oscar? Yo soy de Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Es petrolero? Sí, sí, somos de... yo soy del remolcador 47, que encayó el miércoles, ahí en la Roqueta. Y mis compañeros, ellos son del remolcador DM52. A ver, platíqueme, ¿qué fue lo que vivieron? Lo que vivimos fue que nos atacó un monstruo de la naturaleza, y nos abatió y colapsamos. ¿Ustedes estuvieron a la deriva en el mar cuánto tiempo? Fue un día, pero como si hubiese sido mil años. ¿Con ese oleaje inmenso, 10 metros de altura, las olas? Imagínese la capacidad de... una velocidad de 320 kilómetros por hora. Nos abatió con un remolcador de 300 toneladas. No pudimos controlar ni con la máquina, ni con nada. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicimos nosotros, nada más que ir a lo que la madre naturaleza nos diera, y el poder de Dios ante todos. Que nos fue a... ¿La embarcación se hundió? Está varada. Llegó encallada. ¿Y ustedes cayeron al mar? No, estuvimos en el puente esperando el rescate, porque la embarcación se hundió... casi tres cuartos está hundida, está encallada a un ladito de la hierbabuena, cerca de la roqueta, su servidor. ¿Cómo los rescataron? Por medio de una lancha de rescate rápido de la marina. ¿Cuánto tiempo después? Seis horas después de que pasó el colapso. ¿Pensaban lo peor? Pues ya nosotros ya no teníamos más que la esperanza de que Dios hiciera el milagro que hizo, de poder vivir, porque sí, la verdad nos la contábamos. ¿Cuántos eran en la embarcación? Somos seis. Seis que sobrevivimos, y de la otra embarcación son... del otro compañero de la otra embarcación, del Pemex 47, son ocho que sobrevivieron, más aparte el otro barco japonés, que esos estaban resguardados por medio de la marina. Eran ocho tripulantes. Eran ocho tripulantes, pero fue que la marina fue la que nos vino a rescatar. ¿Hubo gente que pudo haber perdido la vida o que perdió la vida? Hubo gente que perdieron la vida, tan solo cuando nos rescataron un señor que traía un yate, perdió a su esposa, a su hijo y a su nieto. ¿En dónde estaba? Él pues andaba a la deriva, él lo rescataron a la deriva. ¿En dónde? ¿Más o menos a qué altura? ¿Dónde fue todo? A la altura de la yerbabuena, fueron a rescatarlo. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le avisaron a la marina que estaban ustedes a la deriva? Por medio de radio VHF, todavía las baterías del barco funcionaban, y por medio de VHF Canal 16, que es el canal internacional, por ahí estuvimos comunicándonos hasta que nos contestaron, y esperamos hasta que amainara, porque estaban las olas de 6, 8 metros. Juan Pablo, simplemente es una historia más de la tragedia que se está viviendo aquí en Acapulco, es la historia de unos marineros de petróleos mexicanos que estuvieron a la deriva en alta mar, cuando el meteoro estaba pegando con toda su fuerza, es una historia más de las miles y miles y miles de historias que uno se encuentra simplemente al caminar por el puerto de Acapulco. Sin duda, Lalo, una de las tantas historias que se pueden dar crónica en estos momentos tras la tragedia. Lalo, hablamos de la urgencia de alimento y bebida para quienes ahí habitan, pero también das cuenta, Lalo, de la urgencia de poner orden, es decir, las autoridades en seguridad se están viendo rebasadas en estos momentos, Lalo. Lo que pasa es que tanto el Ejército como la Guardia Nacional, como la Policía Estatal, como todas las autoridades involucradas en seguridad no se dan abasto porque la tarea es titánica, es muchísima gente que no tiene absolutamente nada y que su desesperación crece prácticamente todos los días en sus recorridos, simplemente vemos a los elementos del Ejército, de la Policía cuando hay actos de rapiña y no pueden hacer absolutamente nada porque la gente acude a estos lugares para llevarse, ya lo decías tú, electrodomésticos o pantallas que no les sirven para comer, pero muchos de ellos a lo que van es para buscar agua y buscar algo que comer y es tanta la gente que tiene esa necesidad que los elementos de la policía simplemente no lo pueden hacer. Son tres días apenas de que cayó este meteoro con toda su fuerza y es una destrucción total, prácticamente más de un millón, un millón y medio de personas son las que están viviendo una crisis terrible que nunca la habían pasado en toda su vida. Entonces hay desorden, hay mucha desesperación, no hay un control de ayuda bien estructurado y la verdad es que conforme vaya pasando y mientras no llegue la luz las cosas se van a complicar aún más porque también debo decirte que hay temas de huachicol, las pocas estaciones de gasolina que tenían combustible están siendo saqueadas, poniendo el peligro a muchísimas personas, puede haber explosiones terribles, ya conocemos estos casos y están robando la gasolina de los tanques grandes que hay abajo de las estaciones. Entonces es un desorden total, es un caos total y creo que se va a poner peor. Híjole. Lalo Salazar, muchas gracias Eduardo por tus crónicas y tu reporte. Seguimos muy pendientes desde acá. Gracias. 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 Gracias.